¿Lux de Juana? ¿Juana de sábado y Juana de domingo? By Bogani. By Bogani, ¿qué es? Abuelita, mirá lo que es esto y todos vean este auténtico Bogani que tengo divino. Voy a usar otra palabra que no sea divino. Esto es majestuoso, es increíble. Un vestido en crepa azul bordado a mano con mostacillas al tono. Un Bogani, chicas. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no? Ay, qué lindo, me encanta. Y los zapatos los voy a mostrar, que no los mostré nunca, nunca los muestro. Son de mi abuela y las tobilleras espectaculares. De mi mamá, digo. Calzan lo mismo, qué afortunada. Y yo voy a mostrar porque mi abuela es lo que más le gusta cuando yo vengo acá. ¿Para quién es eso? Esto, para la jaura de la moda. Me encanta. Para todos. Tengo mi look, esperá que tengo que hacer todo por el hijo ahí. Qué lindo es. Este es mi look Bogani del día domingo, hermosísimo. Qué lindo. Miren lo que es, muy lindo. Pelo, maquillaje, todo es lindo. Todo. Mauricio Cataraín. Estos son los zapatitos de mi madre, que siempre me da zapatos. Estos son unos P de Prada, chicos. Tu madre calza bien. Calza muy bien. Calza muy bien tu madre. Mauri Cataraín, Crisepúlveda, Jean-Pierre Microsa. Muy bien. ¿Cuál le gustó más? Qué reina. Bueno, yo celebro porque desde que está Gino Bogani, ha calmado las aguas. Es un poco tu color. Yo creo que pasa. Le dio un poco de orden maravilloso. Primero, me parece un gesto muy divino. No solo como caballero Mariano en llevarle flores, sino que ella se ponga una de las flores. Se la puso en el pelo. Amo los zapatos del sábado. Me gusta el color del sábado, pero me quedo con la magia y la sofisticación del look del domingo. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta mucho. Era una editorial de Testino en Pulmamar. En algún lugar, esas típicas fotos que uno ve de Testino con un equipo. Era tremendo el equipo. Yo no pude ver el equipo del sábado porque no te mezclás con el equipo que graba el sábado. Pero el del domingo era tremendo, Fabián. Y Gino, ahí al lado, al detalle, su equipo, Mauricio. Y él se queda como si fuera una novia. Todo entero se queda. Yo estoy sorpresa con los zapatos de Mirta. Son tremendos. Los zapatos que hizo Juana en el equipo azul son de Mirta. Una laja, chicos, son. No lo puedo creer. Y los del domingo son de Prada y son de Marcela, que es la zapatera prodigiosa de Juana. Genial. Hablaban de Gino. Gino estaba ahí. Gino estaba teniendo todos los detalles. Gino está ahí. Gino es nuestro amigo. Vamos a verlo alguno, dale. Vengo a las novi de la mañana. Muy emocionante, te digo, porque imagínate después de haber vestido a chiquita durante tantos años, la vestida en diferentes oportunidades. Después, hacer el vestido de novia Marcela, el 73. Y ahora, vestir las tres generaciones. Es un placer. No sabes lo que nos divertimos. Las pruebas, no, no. Yo estoy muy contento. Creo que ella también. Espero que esté contento el público. ¡Qué grande, Gino! Un abrazo. Lo queremos tanto a Gino. Gino, con lo más. ¿Y sabés qué es lo lindo de encontrarse con un diseñador? En pandemia, tan feliz y tan metido en su métier como está Gino. Sí, es el único. Tan alegre, tan alegre. Es el único que no se conecta ni se va a decir que es tan mal que esto, que lo otro. No, él está conectado en crear, en crear. Está en su mundo. Buena onda. Eso que dice Juana de la experiencia de ir y probarse es así. La gente que lo conoce, los privilegiados, las clientas privilegiadas que tienen la oportunidad de hacerse alta costura. Él es así, es entrar en su locura. Es como conocer a Dalí, como conocer a alguien. Él es el último, el último creador de verdad. Y algo para rescatar de él. Yo me acerco y le digo, Gino, mirá, humildemente traje una muestra de grandes diseñadores argentinos. Sí. Me dijo, en absoluto, me molesta. Ya está, Gino, ya está. Estoy feliz y está buenísimo lo que armaron. Y las demás estaban lindas. ¡Vamos!